Y si al final ser uno más es lo decente, no es tan urgente despertar. Duérmete bien, duérmete ya, que tu gobierno velará todo ormitar. Todos tus sueños serán su empeño hasta volverlo realidad. Él te vio nacer en su hospital, en su escuela te enseñó a pensar. Y si al final ser uno más es lo decente, no es tan urgente despertar. Él te vio nacer en su hospital, en su escuela te enseñó a pensar. En su escuela te enseñó a pensar, dulce sensación de seguridad, cálidoso por mi bienestar. Y si al final ser uno más es lo decente, no es tan urgente despertar.